De verdad, empecé antes o concluí antes dándole las gracias y lo vuelvo a hacer, gracias, gracias y gracias. Porque en una noche tan competitiva como esta, donde hay un debate, un debate para la región, entre los candidatos que ostentan su cargo a la presidencia del gobierno de Canarias, les puedo garantizar que la centralita ha estado absolutamente colapsada. Y para muestra, un botón también con la comunicación que han mantenido ustedes con nosotros a través de esa plataforma de WhatsApp, a través del 639782441, del que pueden participar siempre en esta casa. Gracias por informarnos y entretenernos todos los jueves. Señor Dailo, ahora critica la televisión canaria, lo volvieron a enviar otra vez y yo lo leo. Claro, ya no tiene a papá Paulino, es que no somos tontos los telespectadores. No se preocupe, telespectador, que enseguida le voy a dar la explicación de lo que yo me refiero. Muchas felicidades al señor Manuel Domínguez. Vamos, un sinfín de mensajes. Socialistas, no puedo decir esto. Populares, no puedo decir esto. Nacionalistas, no puedo decir esto. Ja, 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 ja. El Partido Popular divide a los canarios. Naturalmente, la única petición por nuestra parte para que ustedes formen parte de este grupo de comunicación es el respeto. Si no respetan, naturalmente, esos calificativos aquí no. Vayan a otro lado. Es fácil, le dan al botón del mando y pueden cambiar de canal. Buenas noches. Pregunta para el señor Domínguez. Ya se ha ido. Veremos un verdadero hospital con usted de presidente Alcabildo. Soy Esteban de Huimar. Creo que incluso nos llamó y lo preguntó en directo. Como pueden ver, un sinfín, sí, son magníficos profesionales, pero pocos para tantas solicitudes en Príncipe Felipe. Salió un artículo en un rotativo aparte de los programas informáticos. Son muchísimos mensajes los que ustedes nos han hecho llegar. Estoy dándole para arriba. Muy típico de la derecha, apoyar la caza y además asesinatos de animales. Así lo califican algunos. Evidentemente, ser cazador y tener la libertad de poder ejercerla o no es un deporte. Nosotros respetamos su opinión y, naturalmente, respetamos, por supuesto, a los cazadores. Del puerto tienen a una gran persona. Felicidades. Buenas noches, don Manuel. He oído decir que Tenerife, isla de la infancia. ¿Me puede explicar en qué consiste? Porque no lo entendí bien. Muchísimos mensajes y hay muchísimos más, de verdad. Gracias por formar parte de este grupo de comunicación. Voy a explicar lo de la televisión canaria. Lo de la televisión canaria es muy sencillo. Hace un par de semanas se realizaba un sorteo. ¿Un sorteo en dónde? En la Casa de Todos los Canarios. En el Parlamento de Canarias. ¿De qué se sorteaba? Que si Televisión Española o la Televisión Canaria realizarían el debate de las fuerzas parlamentarias, de las fuerzas representadas en el Parlamento. Tocó en la Televisión Canaria. Pudo haber tocado Televisión Española porque, como repito, fue un sorteo. Nosotros cursamos en ese instante, porque si no lo hubiéramos hecho con la Televisión Española, una solicitud de que se nos cediera la señal del debate que se ejecutó hoy, que se está haciendo en la Televisión Canaria. ¿Saben para qué cursamos esa solicitud de señal? No para darla hoy y competir con ellos. No era nuestra intención y no lo ha sido nunca. Porque nosotros no somos competidores de la Canaria. Somos aliados de la Canaria. ¿Y sabe por qué ese telespectador dice que yo critico hoy la Canaria y no la critico ayer? Ayer no la criticaba porque tenemos el ejemplo claro de los carnavales. ¿Sabe quién pudo disfrutar o sabe por quién pudo disfrutar Tenerife del concurso de comparsa? ¿El concurso de comparsa que coincidía con el directo de la final de Murga de Gran Canaria? ¿Saben por quién todos los tinerfeños y tinerfeñas pudieron ver el concurso de comparsa? Por este grupo de comunicación. Porque Canal 4 Tenerife, sabiendo la dificultad que tenía la Canaria y no tener la segunda pantalla, ofreció su pantalla. Y por cierto, la Canaria lo cedió para todas las televisiones locales de Canaria que quisieran dar esa señal. Solo fuimos nosotros y gracias a nosotros vieron ustedes el concurso de comparsa. Eso es para aplaudirlo a la Televisión Canaria y nosotros lo aplaudimos. ¿Saben por qué? Porque es pública y la paga usted, la pagan mis contertulios y la pago yo. Estamos hablando de un debate donde el sorteo se ha celebrado en el Parlamento. Consideramos que esa señal debería de ser una señal institucional porque es de interés general para todos los canarios. Y en la petición que nosotros hemos cursado a la que no nos daban respuesta y hasta que hoy yo no he hecho una llamada y se han negado, ¿saben por qué se han negado? Porque nunca se ha dado. El argumento es, como nunca se ha dado, no se entrega la señal. A lo que también hemos contestado y hemos exigido que un responsable directamente de la Canaria, que por cierto, con tantos cambios están en su estructura ahora mismo, se comporte como debiera, como televisión pública, de servicio público. Señor Negrín, usted que acaba de llegar y a lo mejor no se ha enterado de esto, le pido una respuesta a mi escrito como director de este medio, en el respeto que se deben tener distintas empresas del mismo sector, de ejemplo de lo que es el servicio público, porque nuestra intención, ¿saben cuál era? Que las personas que estén hoy en un hospital, las personas que hoy no estén en casa porque estén trabajando, las personas que no tengan la capacidad de poder escuchar el debate hoy, porque es en directo, y la Canaria no va a ofrecer una redifusión en su parrilla de programación en horario normal, lo hará de madrugada seguramente, tengan la oportunidad de escuchar a aquellos candidatos que tienen la posibilidad de llevar el rumbo de esta tierra, y lo hagan aquí en Canal 4 Tenerife en un horario decente. Nosotros diciendo que evidentemente la gestión y la producción es de la televisión canaria con todo el respeto del mundo, que se lo debemos. Somos aliados de la televisión canaria, no adversarios, y por cierto, no solo quiero que lo den Canal 4 Tenerife, ojalá lo dieran todas las televisiones locales de la isla. Yo no sé si han cursado la invitación otros medios o no, sé que este lo ha hecho, y no ha obtenido la respuesta digna que se merece de una empresa privada que tiene la vocación de servicio público y que solo está velando por el interés de todos los ciudadanos, de todas las personas que están en casa. Por eso hoy somos críticos con la televisión canaria. Nada que ver con Paulino Rivero, ni con nada que se le parezca, señor espectador. No se confunda y oriente bien su norte, porque creo que igual tiene la pluralidad invertida. Se lo digo con plena sinceridad. No nos acuse de algo que nosotros no hacemos, porque si ha habido un programa y una cadena que ha sido crítica con algunas acciones de la televisión canaria, es esta. Antes, y lo seguiremos siendo durante, es decir, seremos vigilantes de aquello que con el caudal público, le vuelvo a repetir que es dinero público, dinero de usted y mío, no se dispongan a que nosotros ayudemos en colaborar, impulsar un mensaje que naturalmente es de todos. Esto en Inglaterra y con la BBC, les digo yo, que sería imposible. Bueno, dicho queda y queda la explicación sobre esas acusaciones y de por qué criticamos a la televisión canaria. Una ronda de preguntas rápidas, le pido brevedad. ¿Qué opinan sobre la señal? ¿Debería ser institucional o no, ya que se elige en el Parlamento? Claudio Andrada, usted es periodista. Hombre, es evidente. Yo estoy completamente convencido. Pero, además, entiendo yo que la televisión canaria lo que tiene que hacer es, además, entre sus propios estatutos, en su propia formulación, está recogido el desarrollo del sector audiovisual de Canaria. Y una de las cosas, evidentemente, que propician el desarrollo audiovisual de Canaria es que se le dé juego a las televisiones locales, como no puede ser de otra manera. Usted sabe que el debate es hoy, es en riguroso y directo, y por tanto está la ley electoral. El sábado es jornada de reflexión, no se pueden canalizar mensajes, y la Canaria tiene una parrilla de programación que prácticamente no le va a permitir, como no le permitió, dar las comparsas, disfrutar de ese debate nuevamente. No debería ser más lógico que se apoyen, no en Canal 4 Tenerife, en las televisiones locales de Canaria. ¿Dora? Yo soy más radical que todo esto. Yo no entiendo por qué tú tienes que pedir un permiso. Debe de ser, como pública que es, deberíamos, en este caso, hasta la tertulia se hubiese suspendido o no, y darle en directo. Pero no solo Canal 4, cualquier otro medio que quiera darlo, lo puede dar en directo. Y San se ha acabado. Es que lo que no tiene sentido es que yo tenga que pedir permiso para algo que es público, y que nos afecta a todos nosotros. Deben de canalizarlo todo y ya está. Es la tele de todos que la mantenemos todo. Nosotros dentro del respeto tenemos a la productora que finalmente ejerce, que si es privada, cursamos la petición. Lo que me sorprende es, no, nunca se ha pedido, nunca se ha dado. Pero además, si queremos que se debate... Pero Dora, si el argumento es el nunca, digo yo que nunca hubiera cambiado el mundo, porque siempre habrá una primera vez en algo. O sea, eso es un argumento peregrino y absurdo. Y además, hay muchísimos sitios donde los canales no llegan, que no se visualizan bien, y a lo mejor hay pueblos o lugares en que la autonómica no llega, igual una local llega, y así si llegamos al 100% de los ciudadanos de Canaria. ¿No sabe el problema? Que a lo mejor algunos locales son más seguidas que la propia televisión canaria con respecto al interés insular. Y a lo mejor es la Canaria la que nos ve a nosotros. Nosotros la vemos como un aliado, cuando es ella la que nos ve como un enemigo. Pero Dailo, ese debate es de interés general, ¿no? Vamos a ver. Es un debate de interés general, no es una telenovela. Yo creo que hay que plantear el tema en la realidad. A la clase política no le interesa que el ciudadano sepa su fallo. No le interesa saber que nos llevan propuestas. Por lo tanto, no le interesa dar difusión. Como se va en una televisión que pagamos todos, que nadie ve, porque la llaman la invisible, el nuevo consejo de radio y televisión canaria. Recién elegido donde están presentes todos los partidos políticos han tomado la decisión de que no se retransmita. Pues me parece muy bien, porque gracias a Dios... De que no, perdón, de que no se redifusione, retransmitirse... No, no, no se retransmita porque evidentemente solo lo ven cuatro. Y yo se lo agradezco para que no me estropeen algunas películas, hombre. Estoy hasta las narices de ustedes. Muy bien, Ana Mendoza. Me parece increíble porque, de verdad, o sea, cuando... Si hubiera tocado a lo mejor la televisión española, seguro que lo hubieran dado. Lo más probable. Seguro, mire, le pongo un ejemplo. Como dio la pasión de Adeje. Ahí está. Por interés general, sabiendo que ellos no le iban a poder repetir más veces, puso a disposición de los medios locales la pasión de Adeje. Me parece tremendo porque lo que queremos los canarios es participar... Yo le hablo con ejemplos reales. Sí, sí, queremos participar y queremos ver. No nos dejan participar ni ver. Y además te voy a comentar otra cosa. No es un debate. Un debate es entre dos. Cuatro personas no debaten. Sí, somos aquí cinco y no veas la que le damos. No, 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 te digo una... Pero nosotros somos sinceros, los políticos no. Ahí van a aplicar... Permítame, porque don Pedro no estén en debate sin que don Pedro no responda sobre este tema. Va a aplicar... Es que él es el gobierno. A dar... Diga, diga. No, no, que van a... Bueno, pues van a ir a sentarse porque no van a debatir, ya te lo aseguro. Porque ahí están pactando unos con otros y no... No, 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 no. Además, ¿usted quiere que yo le diga una cosa? Entre usted y yo, mucha gente no se ha enterado. No, no, claro que no. Pero ¿sabe usted por qué no? Ahora, porque... Porque nos estaban siguiendo nosotros al debate del cabildo que hemos tenido y tenemos en esta cadena. Les recuerdo que han estado por aquí el señor Carlos Alonso, hace un ratito, antes del No Corra, ha pasado por aquí Daniel Díaz, candidato de Nueva Canaria, ha estado Manuel Domínguez, candidato del PP y a continuación van a poder disfrutar y conocer al candidato del Partido Socialista Aurelio Abreu. Don Pedro, ¿qué opinión le merece esto de la televisión canaria? Me parece, usted lo sabe más que yo, porque me ha escuchado hace ocho años y me viene escuchando. Eso lo tienen que ser reales. Si queremos pagar menos impuestos, hay que empezar a cerrar la televisión. Le preguntaba por el debate. Ah, por el debate. Sí, no, por la televisión. Por el debate me parece... El que nosotros, no sé si usted entendió que nosotros queríamos darlo. No, no, si se lo pensaba decir al final del programa, ha dado una explicación que yo al principio, cuando usted empezó hablando y yo estaba pensando en otra cosa, no me enteré. Y entonces ahora en esta segunda explicación me ha enterado y lo ha dicho perfectamente. El problema es que estos señores se creen por encima del bien y del mal porque son la televisión canaria y a todos los demás que le den. Y no se dan cuenta que ellos están allí por el dinero que pagamos todos los contribuyentes y las empresas privadas, toda la cantidad de emisoras de radio que tenemos aquí en Tenerife, en las Islas Canarias y las televisiones, que están haciendo un gran esfuerzo para mantener un personal contra Dios y no sabe cuánto, y ellos haciendo su competencia y encima, en vez de ayudarla, darle inclusive algunos programas. Que tanto hemos hablado, decirle, oye, señores de Canal 4, ¿cuáles son sus dos mejores programas? Pues mire, yo le pago, si usted me da esa señal o esos programas, le pago tanto dinero. Y ayudan a esta empresa y a la otra televisión y a la otra y podemos salir y ahí debe... Bueno, por eso decimos nosotros que la televisión canaria no es un enemigo, es un aliado. Espero que la visión que pueda tener esa cúpula directiva nueva, por cierto, que se está estrenando, no sea la de ver como enemigos a medios locales como este. Y la petición la ha acusado Canal 4 Tenerife en nombre de todos los medios privados que quieran hacerse con esa señal. Naturalmente nosotros no la pedimos por el resto, el resto la pedimos por nosotros, que es lo que podemos y debemos además hacer dentro de nuestra obligación y vocación de servicio público, desde una empresa, no se olviden, no como la Canaria Pública, que por cierto pone publicidad, cuando televisión española no la pone, sino privada, pero con un servicio de vocación pública gigante. Nosotros sí velamos por los intereses de nuestra tierra. Cuestiones varias. Polémica entre Alonso y Aurelio Abreu sobre el circuito de motor. Dice el candidato nacionalista Carlos Alonso que quizás Aurelio Abreu no estuvo presente en el último Consejo de Gobierno donde se adjudicaba la obra. Ahora, entiendo que son por las palabras en las que le parecía electoralista hablar del circuito una vez más en campaña electoral. ¿Don Claudio? Yo la verdad que sí sé de hace muchísimo tiempo que ahí está el proyecto, 40 años, decía Ana Mendoza, y yo estoy completamente convencido que no hierra en la fecha. Y a mí me parece que en cualquiera de los casos que hay un circuito de moto, es que no es solamente el circuito de moto, es que se pueden generar, entre otras cosas, especialidades de estudio del motor. Ahí tenemos la escuela Nebrija, por ejemplo, me parece que es en Madrid, que está sacando a mecánicos y gente especializada. En cualquiera de los casos, me refiero. Hombre, es un circuito que también hay que decir que no le va a costar un duro a las arcas públicas. Son 30 millones de euros que invierte una empresa italiana. Es una inversión privada. Pero lo que dice Claudio me gusta porque es una forma de a muchos jóvenes darle una profesión. Oye, una escuela no profesional. Además, mire, lo que siempre ha dicho don Pedro de los general industria, etcétera y tal, hay una cuestión que es básica. Tenemos un montón de jóvenes... Pero usted habla del sentido común. Y el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos. El Instituto Vulcanológico de España está en Madrid. Sí, sí, hombre, claro, pero es que esas son cosas... Vamos a ver, esas son cuestiones que se han producido de siempre y que son cosas auténticamente disparatadas. Es como tener, por ejemplo, y me acuerdo yo, en la época en que se quería dividir la Universidad de La Laguna, que me acuerdo yo en aquella época, yo, aun siendo de Las Palmas, decía que no, que yo estaba en contra. Y lo que decía era que, por ejemplo, lo que debería era ponerse las facultades en los lugares más idóneos. Por ejemplo, una facultad de pesca, ¿dónde debiera ir? En Lanzarote, Fuerteventura. De Astrofísica, en Las Palmas. Ya tenemos una serie de condiciones. O sea, eso es hacer las cosas con cabeza. Lo que pasa es que hay personas que, y determinados políticos, y además de todos los colores, que muchas veces, que no sé si es que no piensan en la ciudadanía o piensan en otros intereses que están absolutamente fuera. Ustedes han hablado del uso del circuito de motor. Yo, evidentemente, no me voy a atrever a hablar tanto y menos porque se agudique la obra. Agudicada está. La pregunta está, ¿esta noticia no se podía haber dado a partir del lunes, Tora? Claro que se podía dar a partir del lunes. Mientras que sea inversión privada, no tengo nada que objetar. Es un negocio más que me dará dolores de cabeza porque está enfrente de un sitio que visito mucho. La verdad que sí. También confío que el circuito de Cross, que está aquí al lado, que se hizo la inversión, que nos tiraron en esa montaña abajo, aquí subiendo por aldea, lo quiten y lo lleven para allí y allí lo hagan todo. Nos vendría muy bien. Hombre, aprovechen todo, ya que estamos que lo aprovechen. La zona no es mala. Se llevan por delante un montón de campos de agricultura, unos pocos de invernaderos. Y bueno, una zona eminentemente agrícola, de lo poco que queda. La comunicación tendrá que hacerla mejor porque la carretera Togo está de aquí, no temené. Supongo que eso también será inversión privada. Quiero decir, los accesos, los aparcamientos, todo eso será inversión privada. No dudo. Que monten un instituto de FP, porque lo que no puedes hacer es trasladar a los niños, porque los centros de FP, el más cercano está en Santa Cruz y el otro de la Votava. Y cuando lo vea, me lo creo. Porque yo como santo toma lo que veo y nada más. Y yo las palabras de algunos políticos, creo que ni que me las firmen ante el otario, me las creo. Juan Fernández. Vamos a ver, yo creo que ahora les ha dado tos por subirse en algo. Uno quiere la bicicleta. Pero qué velocidad es ser atleta. Les ha planteado en estos 20 días. Hombre, yo espero que estas operaciones, sé que eso no pasa en Canarias, que no vayan a ser criterios característicos de explosiones que puedan terminar un día en la sede de los tribunales de justicia. Pero si es el camino, bienvenido sea, porque de eso como yo. Disculpa, un inciso solo. No, Dora, no tenemos tiempo. Yo voy a decir una cosa. Yo estoy en contra de otras prioridades, pero además me voy a decir una cosa. Pero perdón por las prioridades. Es que capital es privado. Sí, bueno, eso dicen. A cambio de algo, ¿eh? A cambio de algo. Y ya te contaré después. De la concesión de 30 años. Ya verás, ya verás. La concesión de explotar el circuito de 30 años. Sí. Y te voy a decir una cosa. ¿Es el cambio, no? ¿O hay un cambio más? No, hay un cambio más. Y te voy a decir, mira la lista del Cabildo, ¿quién va al último lugar? En el Cabildo. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién han estado ahí siempre? ¿Quién es el que ha estado empeñado? De Coalición Canaria. Ah, vale, perdón. ¿El último? ¿Quién es? El señor Pintado. No, el señor Pintado. Ah, perdón. No, Ricardo Pintado va a la laguna, ¿no? ¿Por qué no le interesa salir, Claudio? No sale, ¿eh? No, no, no sale porque no le interesa salir. Uh, por eso te quiero decir. Yo le pregunto, de verdad, porque yo estoy desconcertado igual en casa también. Pintado con el circuito y yo me he perdido. Pintado. Estuvo de consejero en su momento. Estuvo de consejero. Él ha estado empeñado, empeñado, empeñado aunque saliera. Y hasta que no salió, no ha descansado. Y ahora lo pone en el último de la lista. ¿Por qué lo pone en el último de la lista? ¿Por qué los últimos serán los primeros en el reino? Ahí está, empillar algo. No vamos a entrar en el debate, en un debate de por qué lo colocaron el último, porque entiendo que eso le corresponde a los comités, en este caso al Insular, de Coalición Canaria. Qué ingenuo. Si hablamos de ese partido. Se llama ingenuo. No, no, a lo mejor lo soy, a lo mejor lo soy. A lo mejor resulta que la ingenuidad es lo que se necesita en política para que las cosas sean, como dijo antes un señor desde casa, renovadas y con aire fresco. Porque a lo mejor si uno es ingenuo no termina viendo intereses que no me han quedado muy claros cuáles pueden ser. Entiendo que son los 30 años de concesión que le dan a la empresa, porque si hay algo más que lo cuenten, porque entonces sí tendremos mucho que opinar. Presentan al menos 100 reclamaciones en el examen de enfermería del Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué les parece esto? Me parece poco. Para las faltas de autografía. Para las colas que vienen. ¿Pero lo saben o no lo saben? Sí, claro. Lo de la ambigüedad en las preguntas y respuestas que han dado. Ambigüedad y con falta de ortografía. Es que habían preguntas, según me han comentado a mí, que son preguntas de 30 años. ¿Aquellos son sillas? No son sillas, son mutacas. Tú estás queriendo decir que es que algunos tenían el resultado y por eso tenía que ser amplio. ¿Cómo va a ser eso? No seas tan ingenuo. ¿Pero cómo va a ser eso? Eso es un ingenuo. ¿Pero por qué no somos ingenuos aquí? Juan Fernando. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver, Claudio. Sinceramente, ustedes se piensan a estas alturas de que haya alguna prueba que se celebre una oposición que algún sindicato, algún primo pueda darle la respuesta. Jesús, Claudio, claro que no. Eso es el primo de riesgo. Eso es lo aburrido. Nunca. Nunca. Claro que no. ¿Me volverá a pasar? Nunca. Aquí nunca. ¿Y qué les parece que a menos de nada, para que acabe el curso, las oposiciones de maestros sigan con una fecha? No, tiene sentido. Tú sabes que yo estoy en educación. ¿Tienen sentido? Sí, tienen sentido porque lo que intentan es no cuadrarlas con otras comunidades que no se han pronunciado. Y ya están puestas las fechas. ¿Y las personas que quieran opositar, por ejemplo, de fuera, cómo coordinan? No, no, ya tienen las fechas. Sí, bueno, pero... Ya tienen las fechas de examen, ya la tienen puesta. La fecha de examen ya está puesta. Y la gente ya se ha matriculado para venir. De todos los lados. Y siempre ha ocurrido lo mismo. ¿No es tarde? ¿No consideran que es un poquito tarde? No, no. Siempre ha sido igual, Bailo. Siempre el mes de mayo se convocan antes, desde marzo más o menos. El mes de mayo se ponen la fecha, se nombran los tribunales y se adjudican los sitios de los exámenes. Y al final, la última semana de julio, primera de julio, son los exámenes. Y luego se imputan porque no son acordes con las bases y estamos en el 2014 resolviendo la orden del 2007. Sí, pero eso fue por lo que... Oye, que lo he ganado yo el plato. Pero que sí, pero eso fue cuando la época del señor Godoy, que bueno, que hubo un error en los exámenes de su señora, nada más. Oye, eso fue otra historia. Y ese dilema que hay que no quieren pasar un control médico. ¿Que fueron los de educación infantil en la provincia de la Paz? ¿No quieren pasar? Es que ya lo tienen que hacer. A ver si uno debe de hacer una manguina. ¿Pero y por qué no quieren pasar el control médico? ¿Quién? Los nuevos. No, vamos a ver, los nuevos que no están como interinos. ¿Por qué? Vamos a ver, los interinos, cada vez que hacen un contrato de septiembre, tienen que presentar el certificado médico de apto. Sí. Ya está, y punto. El que no está en la administración y no lo tiene justificado, lo tiene que presentar. ¿Por qué? Porque eso te vale para entrar, porque tú te has presentado, porque recordemos que hay un 5% de plaza en cualquier especialidad y oposiciones para la gente con alguna discapacidad. Y está en la ley. Y está en la ley. Pues te piden eso como otro papel más, nada más. Bien explicado. Nada más. Canarias son entre las 13 comunidades españolas por debajo de la media de riqueza de toda la Unión Europea. ¿Qué les parece este dato? Yo creo que no es cierto, porque hemos tenido ahí un candidato que se tosta tu pelo. Y además tenemos un presidente joven. Oye, por lo de hacer crecer y ganar. Ah, sí, ¿verdad? Es el presidente joven. Un presidente joven. Y que está en Hollywood. Sí, que fue a buscar escenarios. No, fue a hacer la película. No, el escenario aquí. El retorno del Yeti. Si te das cuenta, si tú eres en unos periódicos hace cuatro años, Juan, y lo empiezas a leer desde hace cuatro años. También fue para otro lado. Bueno, pero eso no es malo. Ahora vamos a ver. Uno se fue a la China. Este hombre ha ido a Hollywood fundamentalmente por una razón. No, no, si no, yo digo este. No, no, yo digo este. Hace cuatro años en la China. A Pablo Luis de Rivero. Pablo Luis de Rivero. Yo digo este. Habrá ido a Hollywood. Pero a lo mejor se lo pagaba él, don Juan. No, no, este fue oficial. No, era oficial. Un viaje oficial porque quería dar los escenarios que tenemos en Canarias. Pero que de todas maneras, después de las películas que se han rodado aquí, hubiera defendido el ref de manera que a la cinematografía no le hubiera producido la presión que por eso, en fiscal que ha habido, que por eso se han hecho tantas películas aquí. Y lo dejó pasar. Industria. ¿Usted acaba de hablar de industria? Eso es una industria. Claro. Claro, Masterchef e industria. Producción audiovisual, tiene razón. En Canarias está la mayoría recensada de las empresas cinematográficas por las ventajas fiscales, que las perdieron. Oye, yo no va para Hollywood, ¿para qué? La cifra de negocio en la industria en Canarias, ya lo dijimos antes, baja un 20,8% en el mes de marzo, menos industria. Don Pedro, tanto que denuncia la capacidad industrial, ¿qué le parece ese dato? ¿Triste? ¿Peligroso? Hombre, ¿usted qué cree? No sé, dígame usted, le he preguntado. Porque me dan ganas de llorar. Claudio. Mira, una industria de la lágrima. O sea, que es lamentable que ocurren estas cosas. Don Juan. Esto demuestra, esto demuestra. Lo digo por lo de hacer, crecer y ganar. No, no, pero sí, yo te lo voy a decir. Y trabajar. A pesar de la paliza que nos han dado los individuos que se han ido ocupando los sillones, evidentemente a mí no me han motivado al día de hoy para ir a votar. ¿Dora? Bueno, ya que estás anunciando el trabajar, hacer, crecer, le faltó, si le pones un interrogante, ¿para quién? 20,8% de menos actividad industrial en Canarias. Es normal. Es que no debes trabajar. Ana, tristísimo, tristísimo. Hay que levantarse tarde. Y, ¿qué quieres que diga? Ojalá salgamos de este agujero. Muy bien, señores, de verdad, el compromiso de ustedes para con este grupo de comunicación, se los digo de todo corazón, es bestial. Llevan aquí, llevan desde las 8 de la tarde en directo para todo Tenerife, en un día donde hay debates, en un día con mucha actividad, con un esfuerzo titánico que han hecho personalmente en la reordenación de sus agendas y sus horarios. Cuando surgió la idea desde el Departamento de Producción, ese magistral Eduardo Sández que siempre está velando por la producción de toda esta cadena, ninguno puso en una sola traba. Yo quiero dar las gracias personalmente a todos. Hay un problema que yo no puedo dejar de denunciarlo hoy, y es que me ha parecido impresentable que un candidato a elecciones impute a fuerzas y cuerpos de seguridad que se están cometiendo delitos y diga, viene la prensa de hoy en el diario de aviso, lo he leído, ya era un candidato al CCN, diciendo, he visto cómo la Unipol pegaba. ¿Dónde está la denuncia? Hay que decirlo. La pregunta está en... Eso es gravísimo. Quien lo ha dicho ha denunciado a la Unipol. Eso es lo que quiero ver. No. Es que parece que... Es que lo exijo como ciudadano. Cursamos la petición, a mí se me había olvidado, le quiero dar las gracias. Cursamos la invitación directa a que el candidato del Centro Canario Nacionalista por Santa Cruz de Tenerife... Y es que el fiscal de guardia actúe. El señor... Y no es cierto. El señor Ignacio González. Si usted ha dicho eso, que evidentemente lo ha dicho... Está en la prensa, ¿eh? ¿Dónde está la denuncia? La denuncia, claro. Y como bien acaba de decir usted, si no hay denuncia de por medio... No vale. No, no. Que el fiscal actúe. Porque evidentemente no lo está diciendo cualquiera. Es un desprestigio a la Fuerza de Información Periódica. Lo está diciendo el futuro candidato, si fuera alcalde, que sería jefe de ese cuerpo de policía... Pero también es aspirante al Parlamento, ¿no? Al que está... Si también va de número uno. No lo sé. Si va de número uno. Sí, sí, pero bueno, en cualquier caso va la alcaldía de Santa Cruz. Así que más seriedad en las denuncias y menos electoralismo, que sinceramente la sociedad está cansada, está harta. Bueno, yo les voy a pedir un yo también te quiero y un no corras que es peor, muy breve a todos, para que puedan decirlo. Pero no nos podemos ir hoy sin ver la canción del verano. En serio. Les voy a poner la canción del verano. ¿Cómo? El vídeo electoral más impactante de toda España. De un pueblecito. De toda España. De un pueblecito. Y hecho con... Entiendo que mucho amor, pero nada de profesionalidad. Esperemos que naturalmente las acciones políticas las lleven a cabo con un mejor mimo y más seriedad, porque si sinceramente van a llevar a cabo su proyecto político de la manera esta, ustedes véanlo, valórenlo y no es un chiste, es un vídeo real, es un vídeo real del candidato del Partido Popular. Señores, ¿tienen ustedes los micros abiertos? Ahí lo están viendo. Evidentemente está en su despacho como médico. ¿El médico? No, es enfermero. Es enfermero. Bueno, según esa bata... No, 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 es enfermero. Es enfermero. Sí. Pues ya partimos de que el vídeo viene mal. Escuchen, escuchen la canción, porque canta él. Yo no la canta. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Fueron... Fueron a un coreógrafo de Las Vegas. Sí. Fíjense en el momento. Escuchen, escuchen, escuchen cómo canta. En el pueblo de hoyo, una nueva forma, he vivido en una ilusión. Vamos, arrísmense. Soy un buen tránsito. Me voy a contar el dolor. ¿Conocían el libro? Sí, sí. Por si soy un enfermero. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo, dice. Conseguirlo mejor. El mareo no es como el proyecto de la pluma de ver, es que el mío es así. Van camino de yuncamiento. Miren, 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 miren ese brazo de derecha, miren cómo lo mueves. Vamos, caminando, caminando. Venga, chicos, canten, canten la canción, que es la canción del verano. Bueno, esto es un vídeo real, el que están viendo, no es un cachondeo, es un vídeo. Escuchen, esta es la parte de la canción del verano, mira. ¡Oh, John! Nuestro acta es el mejor. Miren cómo va llamando a las personas, miren. Venga, venga, pasen para acá. Vamos. Vamos. Yo reconozco cuando vi el vídeo, yo reconozco cuando vi el vídeo, pensé dejar los sillones vacíos. No, no, bailar. No, no, y entrar todos al ritmo del pueblo de Ollón. Miren, miren, miren ese movimiento. Ahora con la izquierda. Mira, ahí viene el estribillo, ahí va. Parece Rocky, ¿no? ¿Parece Rocky cuando sigue los brazos así? Bueno, compañero, vamos a quitar el sufrimiento porque esto es un sufrimiento para la... No, no, no quiten la música, la música la pueden mantener de fondo porque decimos que seguramente... No, no, no. No se oye en casa si hablamos todos. Seguramente sea la canción del verano. No, miren, para nosotros la política es mucho más seria. Es mucho más seria que todas estas cosas. Y lo mínimo que deben demostrar cualquier, cualquier persona que intente llevar las riendas de un proyecto para mejorar un entorno, sea un ayuntamiento, sea un cabildo o sea un parlamentario en su región, es mostrar seriedad. Y ahí no se muestra. Este es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ollón. Naturalmente podría haber sido de cualquier otro partido, lo denunciaríamos exactamente igual. Yo creo que debemos ser un poquito más rigurosos y más en el tiempo que estamos. Porque lo que suena cuando hacemos así... Claudio. Suena esto a cachondeo. Y la verdad que la gente, las personas que están con muchos problemas merecen mayor seriedad. No corras que es peor y yo también te quiero. Claudio. Yo el no corras que es peor para la gente, sinceramente, que no les vale con uno y aspiran a dos cosas. Yo creo que eso tendemos que desterrarlo igual que la permanencia eterna en la política. Yo creo que... Yo sigo defendiendo lo de los ocho años como máximo, una persona, un cargo y punto. Por lo tanto estoy en contra de los dobletes de cualquier tipo. ¿Ocho años como máximo en la actividad política o en un mismo cargo? No, no, no. En el mismo cargo no. La política no. La política es para toda la vida. Yo parto que la política no tiene que ser profesional. Es una cuestión ciudadana. No, pero hay que adentrar. ¿El yo también te quiero? Y el yo también te quiero, pues, a todos los compañeros que yo he visto durante todas... Para todas las bases, fundamentalmente, de todos los partidos, porque considero que son quienes hacen realidad que las elecciones se celebran. Dora. El no corras que es peor para todos aquellos... No que prometen, no dejan de prometer. Para todos aquellos políticos que no cumplen y vuelven otra vez a repetir el mismo programa y a prometer y a prometer. Mi padre me enseñó que su palabra no necesita notario. De esos son de los que me fío. Él también te quiero. Claudio me lo ha hecho cambiar y estoy con Claudio. Para compañeros como Víctor Chinía, que ha dicho, ocho años de alcalde, me bajo el sueldo y se lo bajo a los concejales. Y además, muy especialmente, a los vecinos, no solo de San Miguel, sino a todos estos que nos están sufriendo, a todos nosotros, incluidos los carteros, que nos están abriendo la puerta y nos están recibiendo bien. Y sobre todo, aquellas bases que Claudio dice, que están puerta a puerta y luchando y peleando por los votos de unos pocos. Esos son los auténticos ganadores. Los vecinos que nos soportan a todos nosotros estos días. Juan Fernández del Torco. El yo también te quiero se lo doy a los ciudadanos que el domingo van a estar en las mesas cumpliendo con un deber que es controlar las elecciones y la pureza de las mismas. Porque es que creen en el sistema. ¿Yo también te quiero? No, ese es el yo también te quiero. Ay, perdón. El no corra, que es peor, se lo voy a dar a todos aquellos que salgan elegidos el domingo, porque serán los futuros candidatos de las querellas que alguna asociación pondremos si meten la mano a la lata del gozo. Ana Mendoza. Bueno, pues yo el no corra lo voy a dar. Es como me cambian el orden. Sí. Bueno, pues me he tenido una queja hoy de la Asociación San Cristóbal de la Laguna del taxi. Tenemos una carta. Del taxista. Tenemos una carta de una persona que nos ha enviado, una cartita a No Corras, que es peor, por correo. Hemos agradecido, fíjense, habitualmente con los correos electrónicos. Es para el equipo de No Corras, que es peor, pero dentro viene grapadita con un papel a la atención de Ana Mendoza y por tanto la tenemos arriba. Recuérdemelo porque es una denuncia para que usted la lea con calma en casa. Vale. Pues bueno, pues la gestión, pues esta asociación ha creado, ha bajado una aplicación de móvil a los móviles para que la gente pueda directamente desde su móvil poder llamar sin pasar por la centralita. Como la gente que puede escucharnos a través de la radio. A través de una aplicación de móvil. Bueno, pues le han puesto una multa, han denunciado, tienen que denunciar. Con lo cual, la aplicación es facilísima porque es solamente en el móvil y llega a todo el municipio de la Laguna. Con el otro, el sistema, el de la mesa, el de llamada al radio taxi, no llega ni a la costa ni a un montón de sitios. Y bueno, pues José Alberto Díaz ha dicho que no, quiere mantenerlos a todos dentro de una piña, dentro de una sola asociación. Y estos se han querido separar y él quiere mantenerlos ahí dentro. Lo cual no me parece injusto ni normal que él intente mantener, ni gobernar, ni decir lo que tiene que hacer los taxistas. ¿Y yo también te quiero? Y yo también te quiero para todas las personas que nos están viendo y a las que no nos están viendo, que por favor que acudan el domingo a votar. Muy bien. Don Pedro Martín Calero. No corres que es peor, pues menos mal, Santa María y Madre de Dios, que el Ayuntamiento de la Laguna acaban ya y se mandan a mudar la mayoría. ¿Quieren ustedes ver por qué? Cierran la calle San Juan, la dejan abierta hasta las 10 de la mañana y no se puede atravesar la laguna. Vamos a ver dónde están las asociaciones vecinas de la punta y toda la parte del norte. Ir de un lado de la laguna a otro es difícil y hay que dar un rodeo. Vamos a ver si se ponen de acuerdo. Y los comerciantes, creo que la calle San Juan lo mejor es peatonalizarla, pero con el paso de vehículos. El no corras que es peor también, a todos sigo comentándolo, siguen muchas, sobre todo las mujeres, son las más atacadas en los parkings, que van los cuidacoches, que no cuidan nada, sino van a trincar los lagos y a esto, y a personas mayores y sobre todo a mujeres, porque cuando ven un tío corpulento se echan a correr. Y al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Santa Cruz, que tienen que hacer un paso de peatones frente a la caja de ahorro, en la carretera de Rosario, para la gente de Chambéry, y se empeña un técnico que no se puede hacer. Pues yo le digo que vaya usted a la carretera a los baldíos para que vea cómo se puede hacer. Y si no, con una brocha también se puede hacer. Y yo también te quiero, pues a todos ustedes le doy las gracias, que todos me han, la cantidad de llamadas que he tenido, por lo de mi nietita, afortunadamente, de lo que se esperaba, la niña tiene el dedito casi curado, bueno, casi curado todavía tiene la juatita. Y para ella, para mi nieta, como no podía ser menos, pues yo también te quiero. Y al otro abuelo, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran en casa? Sí, gracias a Dios, de lo que en principio nos decían, pues se escachó el dedito, pero ya lo tiene... ¿Y sus papás? ¿Sus papás cómo están? Los papás, pues muy contentos, porque como esperábamos algo más, pues... Pues muy bien. A ver, Dora, Dora, que si te voy en casa, dilo en alto, a ver. Que el otro de al lado va a tener otra nieta. Sí, sí, sí. Lo de la cara que tiene, se acaba de enterar que es la tertulia. Miren la sonrisa cuando le... Recuerda lo de abuelo, mire, mire, mire. Sonríe más que el abuelo de Heidi. Deja que venga para que pueda... Él y la mujer, que por lo que veo son muy como nosotros. Bueno, Juan Fernández, esperemos que no le coja el móvil, porque no vea lo que le pasa a Don Pedro. Bueno, bueno, bueno. Lo de tu nieta con el móvil, la foto... Es buenísima, es buenísima. Casi apunta y todo, ¿eh? Y casi apunta. Bueno, señores, ¿por qué empiezo? Yo empiezo por lo malo, el no corras que es peor. El no corras que es peor para todos los prepotentes. Inepto. Falso. No solo porque suelen actuar así en la vida habitualmente, sino porque pretenden poner cosas en las palabras de otros que no han dicho. Eso, quede claro. Y me refiero a la política y a la sociedad, porque muchas veces aquí denunciamos a la política. Y no nos damos cuenta que los políticos salen de la sociedad y que hay muchas cosas en nuestra sociedad que hay que cambiar. Sí, sí. En nosotros, muchas cosas que hay que cambiar. Y a ese, separo un punto y aparte, si esto es verdad, que me han llegado por aquí, evidentemente, a Inés Rojas. Le vamos a preguntar si ha retirado ese mensaje del Facebook, porque básicamente le han hecho llegar una declaración que resulta al menos difícil de creer que una política con su experiencia pueda cometer. Nosotros lo vamos a denunciar de ser falso, rectificaremos, pero es que han borrado y entonces no hemos podido tener la captura de la pantalla. Consejera Inés Rojas, en un post de su muro de Facebook, como respuesta a una pregunta que le hacíamos sobre la eterna e insolidaria tardanza sobre el pago de las PCI, a esos ciudadanos desamparados y en exclusión social de la urgencia de la respuesta, la consejera dijo que la PCI no es una prestación de urgencia. Y además lo abordaba sin arrugarse, dando unas cifras y millones de otras partidas para el despiste y justificar así una caótica e insolidaria gestión con quienes lo están pasando peor. Yo espero que la consejera, evidentemente Inés Rojas, no haya escrito que las PCI no son unas ayudas urgentes, porque sinceramente estaríamos ante... Se lo preguntaremos a ella. Vamos a intentar cursar una entrevista para preguntárselo a ella. El yo también te quiero a ustedes, a ustedes y a las personas que están dispuestas a cambiar y sobre todo a escuchar a los ciudadanos. Lo digo por aquellos que llevan un programa electoral y lo definen como un contrato para los ciudadanos y no en papel mojado. Estaremos nosotros vigilantes, se los podemos garantizar para que realmente sea así. Y de verdad, el yo también te quiero a todos ustedes y les invitamos, aquí han habido dos tesituras durante mucho tiempo, nosotros les invitamos a luchar y a formar parte de la fiesta de la democracia, que no es otra que un derecho que tenemos hoy y que podemos ejecutar en libertad. Dentro de esa libertad respetaremos que la gente no quiera participar, pero nosotros somos positivos y contribuimos a que el cambio empieza por el que hagamos nosotros en casa. Y si solemos quedarnos a dormir, vayamos a votar, a ejercer nuestro derecho, un derecho por el que muchos murieron, no se olviden, que queda muy lejos. No se pierdan el próximo jueves, el no corrasque es peor, porque analizaremos los datos, todos los resultados y será muy candente porque estarán los pactos, las llamadas, los despachos, los papeles, de un lado para otro. Así que, de verdad, saben que este programa es diferente y por eso a ustedes les gusta, porque teniendo hoy un debate a nivel regional han decidido quedarse con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y yo, de grande así Estando contigo, 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 me siento feliz Conmigo, contigo, 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 cont ¡Suscríbete al canal!